Ven Silvio, es por aquí que te dijo que estaba la Torre Eiffel, te lo prometo, te lo prometo Estoy cansado de tus historias todas locas de la Torre Eiffel, nunca me vas a llevar a París, llevo de siempre No necesito llevarte a París, no, esto no es París, simplemente estamos en un lugar cualquiera en Minecraft Es que alguien ha construido una Torre Eiffel, te lo he dicho que alguien la ha construido, que acaba guapísima Espera, 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 si París, si la Torre Eiffel está en la ciudad del amor, nosotros estamos en el bioma del amor No, 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 estamos en alguien que ha construido esto, alguien ha construido esto, entonces tenemos que descubrir quién, quién persona A lo mejor un arquitecto A lo mejor ahí está, ahí está, ese debe ser No, es un aldeano errante cualquiera Entonces no, no es un arquitecto famoso, pilántropo millonario No, porque vende bloques de coral de fuego y hielo compacto, creo que este no es Lo que sé, hay un cofre, igualmente en este cofre está la respuesta a lo que estábamos buscando A lo mejor esto es robar Pero me lo robo A la madre, yo también me llevo unas cuantas cositas Aprovechando Nos llevamos esto Deja unos cuantos, ¿sabes? Para que cuando venga diga Ah, mira, es que acá lo dejas No, lo dejas aquí a dos personas, una que viene de Ecuador y otra que viene de México Sí, nos lo deja a dos latinos, entonces ¿qué quieres que haga, hermano? Vamos a subir a la Torre Eiffel, a ver qué es lo que encontramos de arriba ¿Dónde están las escaleras? Ah, no tengo pechera, tengo frío Ponte la pechera, tonto Ahora sí tengo ¿Por aquí se puede subir? No veo escaleras, amigo Ah, yo tengo Ender Pearls ¿Quieres subir con Ender Pearls? Ah, perfecto, dame una Toma, toma, toma Dos Ender Pearls Y 10 stacks para mí Como que 10 stacks Ahí la voy a lanzar aquí arriba Y ver el piso ¿Y si latinas? Ah, sí, a ver si latino yo, la primera No manches, me pasé por 20.000 pisos Ah, ahí está ¿Cómo llego ahí arriba, chile? No puedo llegar Tengo el bus, el pico, el pico No creo que se enoje He llegado, he llegado Tranquilo, aquí estoy yo Toma, una Pero ahora sí no te la gastas a lo tonto No me la voy a gastar, no me la voy a gastar Mira qué guapo está esto A ver si podemos subir y ver las alturas Oye, pero el arquitecto le fue Ay, aquí estaban las escaleras, imbécil ¿Dónde estaban las escaleras? Aquí, aquí, aquí Ahí estaba con el tiempo No Entonces de este lado no hubo escaleras Ah, no, de este lado no Ah, mira Oye, desde aquí hay un árbol que... ¡Oh! ¡Raptor, raptor! ¿Qué pasa? Espera, te deja su voz contigo Y te muestro, te muestro Mira, ¿esto es una nube? No, 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 es un bloque Mira, mira Mira, mira, desde aquí puedes ver un árbol quemándose, ¿no? Sí, sí Pero allá enfrente hay una casa Hay una choza A lo mejor es el señor que la construyó Ese es el que la construyó Vamos a buscarlo, Silvio ¡No empujes, abuso! A ver, estamos en otro quemando Vamos a bajarla Espérate, utilizamos la... No, 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 no la gasto No la gasto Llegué ¿Qué? ¿Cómo lo has hecho? ¡Vamos para allá! ¡Llegamos directamente! Así es donde viene siendo la casa el desconocido Igual hay... ¡Güey! Voy a comprar una manzana, ¿verdad? Imagínate Imagínate O sea, todo lo que conseguimos ahorita en esa torre Eso no era solo un cofre Imagínate que acaba de tener más cofres ¡Oh! Puede ser que tenga... Es momento, es momento O puede ser que sea tan chetado O sea, a veces eres súper hacker Para poder tener cosas así súper chetadas Saca el agua a 47, hermano Este hombre ya Se lo cargó ¡Se lo manda el patrón! ¡No, calma, calma, calma! ¡Sala aquí, hermano! Pero tú Parece estar abandonada, ¿eh? ¿No parece? ¿Sí? Sí, sí, mira Ay, como yo Bien abandonado ¿Ahí está la puerta? Sí ¡Uy! ¡Tú, te la arañas! ¡Mías, mías! Hay cosas súper turbias por aquí ¡Ey, mira que hay comida! ¡Oh! ¡En los barriles! Bueno, pues me llevo... Me llevo... Me llevo también Tú agárrate la que tengas ahí Yo agarro la que está aquí ¡Tengo un libro! ¡Un diario! Esto no puede ser... ¡Chil, Dios! Hay unas notas y todo A ver, me voy a comer esta sopa Se ve rica ¡Mira, mira, mira! Tenemos que revivir al dios Wither ¿Dónde hay un dios Wither? ¿Dios Wither? Al dios Wither Oye, la sopa de manzana está cheta, ¿eh? Me dio un montón de cochinadas He encontrado al dios Wither, Chilvio Al dios Wither No existe ningún dios Wither, hermano Bueno, hay un Wither normal Sobreme, supongo que es un Wither normal Pero está... Pero tiene un bloque de... Un bloque de comandos en medio Ya, pero no debe tener ningún comando, ¿sabes? A ver ¿Lo vas a invocar así como así? A ver, no creo que se invoque Si tiene un bloque de comandos No debe poderse invocar Es imposible Y aparte es irrompible No lo puedo romper ¡Ah, pues mátalo! ¡Es un Wither! ¡Chu! 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 ¡Pégale! Lo estoy pegando No me deja... No parece que... Hola, señor Wither No, esto es tu amordicio Le voy a lanzar un huevo Se enojará si le lanza un huevo ¡Ah! ¡Su madre! ¡La madre! ¡Qué susto que me ha dado! ¡Ah! ¡Ah, pero es un Withercito chiquito! ¡Ah, que me está sacando! Bueno... Mira, ya le bajó un montón Ya, acaba... Acaba con él de una vez por todas Ya, ya, ya... Oye, pero está chupando bloques, ¿no? Está comiendo Y creo que cuando come... Cuando come se regenera Pero si está... Mira, mira Pero igual le bajamos un montón Con esas flechas, mira A ver, a ver... Yo también quiero... ¡Ay! ¡Toma! 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 No, mira su vida O sea, si lo estamos tronando, ¿eh? Bueno, es bastante más fácil acabar con él, la verdad Oye, pero entonces el 10 Wither está muy débil ¡Puede ser que sea débil! ¡Mira su vida, hermano! Mira, lo matamos, lo matamos dentro de poco ¡Pena! Debería darle al que hizo este Wither ¡Ja, ja, ja! Wither Storm Debe ser súper débil con lo que tenemos, ¿sabes? A ver, señorito, estamos sentadísios ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Me preguntó entonces quién fue la persona que dejó todas las cosas ahí La nederita y las flechas ¡Ah, mírale! ¡Mira que se come hasta el fuego! ¡Mira cómo se está comiendo la casa! ¡Muy listo! ¡Ah! Wither Storm Oye, creo que lo ensanchamos ahí con esas flechas ¡Deja de dispararle! ¡Deja de dispararle! ¡Que ya no es el Wither! ¡Mira que ha cambiado! Yo lo voy a matar, hermano Yo no dejo que crezca ¡No, Silvio, te he cuidado! ¡No, Silvio! ¡Puede ser interesante! ¡Puede ser interesantísimo! Espérate, Silvio, confía en mí Confía en mí, Silvio, confía en mí ¿Te dejo de disparar de verdad? Sí, mira, mira, confía, confía, confía Estoy segurísimo de que no... Mira, no nos hace nada de daño Tenemos vida sin problema Estamos chetadísimos ¡Se los está curando! A ver, que lo podemos matar en cualquier momento Tenemos unos arcos chetadísimos Pero se puede transformar en algo más épico que esto Igualmente ¡Ahora se cura más rápido lo que le hago daño, bro! No, es imposible Es imposible que lo... ¡Ay! ¡Ay, vente para acá, Silvio! ¡No te vayas al agua! ¡Ven para acá! ¡Ah! ¡Te está chupando! ¡Te está chupando, Silvio! ¡Te está chupando! ¡Se va a restringir! ¡Escapa! ¡Ayuda, que me está... ¡Te va a matar! ¡No, pero tienes que... ¡Huye de ahí! ¡Huye de ahí! ¡Laza a la Interpel! ¡Tiene a la Interpel! ¿De dónde está corriendo? ¡La Interpel! ¿Qué es esto? ¿Dónde está esta cosa? ¡No, pero creo que lo acabamos! ¡Allá está volando! ¡Está lejísimo! ¡Tiene cabezas! ¡Tiene una cabeza toda épica! ¡Tiene una cabeza toda épica! Creo que lo acabamos al dejar que creciera. ¡Es tu culpa, hermano! ¡Disparale, disparale, disparale, Silvio! ¡Es como las típicas series estas! ¡Donde hay un villano y dejan que se huela fuerte, hermano! ¡Ya! ¡Hemos cometido un error, gente! ¡Aga! ¡Silvio, pégale, por favor! ¡Silvio! ¡No le podemos... ¡Ya es inmortal a las flechas! ¡Ya no le afectan! ¿Cómo que no le va a afectar? ¡Imposible! ¡Ya no le afectan mis flechas! ¡He comido, he comido, he comido meses! ¡He comido meses! ¡Oye, pero ahora qué hacemos! ¡No, rato! ¡Yo puedo chuparte! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame a probar, Silvio! ¡Le estoy disparando, le estoy disparando! ¡Uy! ¡Tengo que escapar! ¡Uh! ¡Lajísimo! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ya descubrí! ¡Ah! ¡Dice que puede escapar del Witherstorm al darle una flecha en sus cabezas! ¿Y cómo le doy una flecha en las cabezas? A ver, a lo mejor yo le puedo dar la... ¡Mira, mira, mira! ¿No te ha soltado? ¡Sí! ¡Me ha soltado! ¡Ah! ¡Me he vuelto! ¡Ve, ve, ve! ¡Vale, vale, vale! O sea, tengo que quedar en la cabeza, ok! ¡Quédate ahí, quieto! ¡Quieto, Raptor! ¡Cuando quieras! ¡Le apunto! ¡Pum! ¿Te ha soltado? ¡No! ¡No lo me ha soltado! ¡Se ha mirado! ¡Está, está, está! ¿Y si le das con tu espada en la cabeza, a lo mejor? Eh... ¡No me deja! ¡No me deja! ¡A ver, a ver! ¡Dale tú! ¡Dale tú con el arco! ¡Dale tú con el arco! ¡No estás en su cabeza, literalmente! ¡Es que no me deja! ¡Es que no me deja! ¡Con tu arco, con tu arco! ¡Es que no me deja! ¡Es que no me deja! ¡Ves, con tu arco le diste, ¿no? ¡No! ¡Le he dado con, 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 con la espada! ¡Le he dado con la espada! ¡Je, je! ¡Ah, bueno! ¡Entonces si lo golpeas en la cabeza, funciona! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy a agarrar un poco más de flechas! ¡Y tienes que... ¡Guau, ahora tiene tentáculos! ¡¿Cómo que tiene tentáculos?! ¡No me jodas que tiene ahora tentáculos! ¡Es imposible! ¡Míralo! ¡Aaah! ¡¿Qué es eso?! ¡Me aspiro! ¡Está chetadísimo! ¡Je, je! ¡Dios mío! ¡Esto tengo que no su... ¡De que me suelte! ¡Le voy a disparar a la cabeza! ¡Le voy a disparar a la cabeza! ¡Pérate, espérate! ¡Volteate! ¡No puedo moverme yo! ¡No, lo muevas! ¡Te acabo de disparar a ti! ¡Te acabo de... ¡Eres un imbécil! ¡Te estoy disparando a ti! ¡Deja de moverte! ¡Deja de moverte! ¡Pues él es el que se mueve! ¡No! ¡Pérate! ¡Ahí! ¡No le di! ¡Ahí! ¡No le estoy dando! ¡No le estoy dando! ¡Es complicado! ¡Más de lo que parece en realidad! ¡Pero dale, imbécil! ¡No le doy! ¡Raptor, creo que es difícil! ¡Me va a romper la armadura! ¡Me va a comer una sopa! ¡Una manzana! ¡No! ¡Cómete! ¡Cómete la sopa! ¡Cómete la sopa! ¡Cómete mi espadazo, Wither! ¡Ya no le bajo nada! ¡Te estoy dando a ti disparos! ¡No! ¡Ah! ¡Que se va la torre Eiffel! ¡Que se va la torre Eiffel! ¡No! ¡La está rompiendo! ¡No! ¡La torre Eiffel no! ¡Todos menos la torre Eiffel! Es que se está tragando muchas cosas ¡Ya no me suelta! ¡Acabo de disparar de nuevo! ¡Ah! ¡Raptor! ¡Llama a alguien! ¡Nil esparta! ¡No sé! Hola, que casi me destruye toda la armadura Está chetadísimo Dímelo a mí, estoy en su boca Escapa Silvio Sal de ahí cuando puedas, por favor Me caí, me soltó Hola Raptor Ven, ven aquí, hombre A ver, voy a bajar Sale, escapa de ahí Silvio, que no lo vemos Está entrapado, mira, se queda entrapado Estoy arriba, absorbiendo toda la torre Eiffel, bro Ya tristes de que no matamos al Wither Storm Estamos en problemas ¿Cómo está la situación, Silvio? Raptor se puso más feo ¿Cómo te explico? A ver, míralo ¿Qué es esa cosa? Cada vez está creciendo más y más ¿Qué es esa cosa, Rubén? Mira los tronques, está comiendo de biomas Espérate, le voy a disparar No le pegues que se enoja Dios mío Ayúdame, me ha agarrado Dispáralo a las cabezas Dispáralo a las cabezas Que se enoja más No, pero hay que dispararle a las cabezas Para evitar que te agarren Confía en mí ¿Ves? Le he ido a una Y que nos suelte aquí a nuestra muerte Le he ido a una Dispárale tú a la otra Le he ido a una Ay, Dios mío, lo he conseguido Sí, lo he conseguido Eso hago, pero no llegan displechazos Ah, le disparé del ojo Sí, sí, sí Mira, le hemos hecho daño Casi muero Mira, está casi muerto Las cabezas le hemos destruido Sí, lo veo remuerto Lo veo remuerto ¡Aaah! ¡Se enojó! ¿Qué es eso? ¡Selvio! ¡I need you to help! ¡I need you to help, my friend, my friend! Raptor, what the fuck Pégale en el ojo Tengo que pegarle Pero no lo logro A tirarle No No, por favor, suéltame Raptor, yo creo que se enojó De que le pegaras en el ojito Puede ser Puede ser ¡Ay, Dios! ¿Qué me estás trayendo? No le tiro No la tiro, esta cosa Te desea la mejor suerte Yo me voy a la aldea Vale, aquí leí para uno También cae ¡Uh, uh, uh! Estoy vivo ¡Estoy vivo! ¡Lo hicimos! Estoy vivítico liando, Silvio Estoy vivísimo ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ay, Dios mío! Pues, pues, simplemente Hay que destruir Hay que destruir su cabeza Parece que una vez que destruyamos su cabeza Vamos a poder acabar con él Ven, Silvio Vamos a la otra cabeza ¡Nos falta la otra cabeza! La última vez que dijiste eso Creció No, no, tú confías en mí Tú confías en mí Pero a ver No puede crecer eternamente Debe de un momento Acabarse ¿Recuerda esa cosita Cuando comenzó Que era pequeñita Así feita Bien cosita Bien bonita Pues ahora va Está hecho muy fea Y cosa tan rorosa Como tú Así que tenemos que acabar Con la otra cabeza Y una vez que acabemos Con la otra cabeza Seguramente Más, amigo También No creo Esperamos que no Esperamos que no Se te olvida que nos hizo eso ¡Me ha traído! ¡Me ha traído, Silvio! ¡Lo tengo! ¡Rompele, rompele! ¿Dónde está listo? Le va a disparar ¡Ay, Dios mío! ¡Qué es esta calavera! ¡Vamos! ¡Ahí va! No le disparo No le logro dar No le logro dar ¡Ay, Dios mío! ¡Muere! ¡Muere una vez! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¿Pero cuándo? ¿Por qué no recibe el daño? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Uy, le he pegado! ¡Le he pegado! ¿Dónde estás tú? ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué hay algo que llamas Simbientes? ¿Simbientes de qué? ¿Simbientes de qué cosa? Le hemos destruido las tres cabezas Y todavía no evoluciona ¿Es en serio? ¡Ay, Dios mío! Lo tenemos complicado Silvio, ¿dónde estás? ¿Con qué peleas? ¡Estoy escondido! ¿Por qué no me estás escondido? ¿No estás escondido? ¿No estás escondido? ¿No estás una rota asquerosa miedosa? ¿Ya lo mataste? ¿Ahora qué hacemos? Le he roto las tres cabezas Pero es que vuelen Vuelven a aparecer No pasa nada A lo mejor podemos usar Las TNTs especiales ¿Qué TNTs especiales? Sí, mira Si pongo la mesa de crafteo Me sale que puedo hacer Una TNT súper chida Mira, con esto A ver ¿O qué? ¿Y de dónde has sacado este libro? De ahí De la casa Del millonario ese Nada más que no te dije Porque ya sabes Que yo no comparto cosas ¡Oh! ¡Una súper TNT! ¡Qué guapo! Claro, necesitamos Dinamita y pólvora No tenemos Dinamita y pólvora Sí, tenemos ¿Qué? Te puedo dar seis aquí Perfecto Así me gusta Y dinamita Solo tengo cinco Para ti Porque para mí Tengo un montón Más linda Más linda Rata Es que con esto Tendremos Para hacernos Una súper TNT Una súper Sísima TNT Y miras ¡No! ¡Me ha capturado Silvio! ¡Vola TNT pronto! ¡Vola TNT! ¡Vola tú! Todavía no estoy arriba Ahí está Ya llegué Vale, a ver Te voy a dispararle Cuando quieras Estoy aquí Esperándote Mira eso Wither Dios mío No le doy No le doy la cabeza ¡Vola! No, me está trayendo Otra cabeza ¿Qué cabeza me está trayendo? Es que tienen ahora Tres cabezas Es que son más de tres cabezas Silvio Ya, aquí le puse la TNT Pero no la traga Ya, porque está complicado De que nos la traiga ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Llámala con atención Dispárale Dispárale ¡Poriendo TNT! ¡Estoy poniendo TNT! Llámale la atención Por favor, Silvio Que quiera venir pronto Que te hagas caso Oye Estoy viendo como borroso ¿Cómo que estás viendo como borroso? Te lo juro Yo también estoy viendo como borroso ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios mío Ha explotado la TNT Voy a hacer Voy a hacer No, no, no Todavía no A lo mejor si es la TNT No sé Estoy haciendo una torre Yendo hacia él ¿Por qué haces una torre Yendo hacia él? Eh, para poner la TNT en su boca ¿Nunca has visto las películas? Vale, vale Ostras Pero si has puesto dos de esas TNTs ¿Cómo la has hecho? Eh, ya Pues crafteé más Tú nos robaste todo lo que había En la casa del millonario En la del parís No, así no funciona Ah, no, mira Que está la TNT Está la TNT arriba Está ahí una de la TNT arriba Sí, la está llevando Mira, sí Me estoy en total Funciona mi plan Mis ojos No veo nada Está todo en blanco, Silvio Ya lo escucho Ya lo escucho Ya Inserte Inserte el bebé del gato Ok Esto es imposible Es quedar revivido totalmente Silvio Está vivisísimo Está súper vivo A ver Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Vamos a hacer algo súper épico Muy, muy épico Si conseguimos 100 mil likes Vamos a atraer a más youtubers Y vamos a pelear contra el Wither Storm En su fase final Sí, sí, va súper final Para poder matarlo De una vez por todos ¿Ya dejaste tu like, Silvio? Sí Deja otra Con esto lo matamos No, no seas imbécil Así que deja tu like ahora mismo Y podemos matar a Wither Storm Dentro de poco Adiós ¡Suscríbete al canal!